La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, AMPEG, está analizando si recurrirá a acciones legales, ya que con el decreto del nuevo reglamento para el control del tabaco, se prohíbe la exhibición de estos artículos, lo que impactará en los establecimientos que lo venden. Coutemo Rivera, dirigente de AMPEG, rechazó la publicación de este decreto, ya que provocará grandes pérdidas en los pequeños comercios, en un contexto en alta inflación, disminución del consumo y bajo crecimiento económico. Por ello, no descartan la posibilidad de recurrir a acciones legales, como también ya lo anunció la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, en Cancún, al insistir que es una medida ilegal, inconstitucional e irracional. Además, consideró que esto podría ocasionar inseguridad, ya que tendrán que adecuar los establecimientos para que los cigarros no estén a la vista, por lo que será presa fácil de los delincuentes quienes verán una opción para que ahí también escondan sus sustancias ilícitas y las puedan comercializar. De igual forma, estas medidas de prohibición provocarán un aumento en la venta de cajetillas de cigarros piratas, puesto que su costo es menor a los productos legales, aunado a que están a la vista de todas las personas, ya que se comercializan en paraderos y otros puntos de fácil acceso. México se posiciona como el quinto país de América en prohibir la exhibición de productos de tabaco en puntos de venta como medida de salud pública. Lo anterior se debe a que el nuevo reglamento contempla la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, incluida la exhibición directa e indirecta de los productos del tabaco en puntos de venta. Con información de Omar Romero, realización de Andy y voz de Emanuel Climaco, luces del siglo.